Oye, Rigby, ¿por quién vais a votar, weón? Por la calochoa... Puta, weón, ¿vos siempre tirando el voto a la basura? ¿Qué me importa una raja si igual tiene la mea teta? Oiga, pariente, ¿por quién va a votar, usted? Voy a votar por John Cena. ¡Oh, pero qué sabrosina! ¡Ajá, se mamó! Oye, Rigby, ¿por qué vas a votar? Por la recucha de tu hermana. Dale, ¿por qué me respondes a esas cosas? ¡Fumate un faso como el maestruli! ¡Fumá faso! Oye, Rigby, ¿por qué vas a votar? ¡Voy a votar, le echen la colcha de tu hermana! ¡Oh, zapi! Oye, oye, Rigby, ¿por qué vas a votar? Voy a votar por la calochoa, papu. Es la candidata más pro. No, inútil, estás tirando el voto a la basura. Oye, Rigby, ¿por qué vas a votar? Yo voy a votar por la calochoa. Oye, Rigby, ¿por qué vas a votar? Oh, yo quiero votar por la huejita. Oh, pero qué huejita. Sí, es una huejita genuina. Una huejita genuina. ¿Le hicieron una referencia a negas y se burlaron de doblado? ¡Qué rico! ¡Pinche hacho!